Muchachada, hoy hay tole tole, hoy vinimos hasta Villa Langustura para correr la travesía de los cerros de edición 2021 Pero no vine solo, vine con Cata Oronadeo Vamos a correr, estamos acá, haciendo la entreguita en calor, rodeado de gente Lo bueno, lo que nos salva, es que estamos secos, Colo Se esperaba un diluvio a esta hora y estamos secos, eso es lo que más importa ahora Largamos en minutos nada más, vengan con nosotros que nos llevamos hasta la cima del vallo y después bajamos Venga Empezamos a correr, eso ya la has corrido me imagino En el 2019 la corrida Clásico esta carrera, y este año cumple... 10 años No, 10 ediciones, pero 11 años, porque el 2020 no se pudo hacer Claro Pero que linda, no? Si, es muy linda, me encanta Es una carrera para volver, por eso volvemos, y por eso volvemos Si, si, muy linda Eh, Colo ¿Ya habías corrido? No, la primera vez en montaña No te puedo creer Igual 21K, ya he corrido en llano ¿De donde sos? De Neuquén Plaza Huínculo específicamente Mirá, y estando tan cerca de la montaña, ¿nunca te llamó? Si, obviamente, siempre, siempre ¿Pero por qué no venías? Lo que pasa es que no se dio la posibilidad, y estaba corriendo 21K en Varda La famosa Varda Claro, claro ¿Cuánto hace que corres? Mirá, competitivamente 4K, pero corro hace como más de 7 años Mirá, empezó de una manera para poder distraerme de la universidad, viste? Claro Tantas horas sentado Aparte siendo estudiante, uno tiene que administrar los gastos, viste? Claro Y pagar un gimnasio, entonces Correr es gratis Correr era gratis Es gratis, una buena zapa Qué bueno, las zapatillas, bueno, pero las zapatillas tienen que ir también para caminar Exactamente Así que, para andar te compras unas que también te sirven para correr y listo Nuestras sociedades tienden a ir cada vez más a los trabajos con la cabeza y menos con el cuerpo Cada vez quedan menos trabajos con el cuerpo Sigue habiendo trabajos de obra, viste, pero... Y no debe ejercitar tanto la mente como el cuerpo Exactamente Si no, no funciona el cuerpo Necesitas... Es un combo Necesitas un cable de tierra Porque estás todo el día, viste, sentado, estudiando, trabajando En una oficina, en una computadora Exacto Y eso te quema la cabeza Necesitas un poco de tole tole, no? Una celebridad Una auténtica celebridad del Tres Rally Acá con los 21 Cómo andas? Cómo andas? Saga Rueda Y qué pasa que no estás con los cortos puestos? No, porque hoy... Hoy tocó descanso Es un crack este Vamos che, fuerza Gaby Rueda es un crack de todo Deportivamente es un fenómeno Pero... Pero lo supera su historia de vida Es terrible lo que ha logrado este pibe Que no es de la Patagonia, no es de la montaña Bueno, sí, de la montaña sí, pero... Hay otro tipo de montaña Es del norte argentino De Salta Yo les aconsejo Que vean su historia Yo les voy a dejar acá abajo En la descripción del video Y ahí en la tarjeta La entrevista que hicimos con Gaby Donde cuente su historia de vida Es fantástica Es mi primer 19 Es 21 Tu primer 21 Pero montaña habías corrido allá? Si, yo estoy de acá Ah, bueno En el 2019 me saqué una fotita con usted Claro, mirá Me diga usted Me dice usted Me dice usted Claro Vamos, Colo Vamos, eh Lindo volver a verte Qué bueno, chicos Bueno, ahí vamos Foto Un poquito ahí Me gustó Un duro al principio Pero llegamos Sí, bueno, pero... Con paciencia Lo que tiene la subida Es que requiere paciencia Fuerza Pero paciencia Vamos ahí con los bastones Ecológicos, eh Es lo que decíamos muchas veces Acá los... ¿Cómo va eso? Bien? Bien Los bastones Se fabrican acá en la montaña Y quedan acá Son naturales, no? Y no tenés que andar arrastrándolos Después cuando no te sirve más Así como los agarraste, los dejás Son parte de la naturaleza Y te ayudan un montón, no? Sí Mucho Y además son gratis, viste Está buenísimo Están acá Ayer Chiara Campeona de carreras de montaña de Argentina Nos dio una pequeña clínica de montaña De cómo subir y bajar Y ahí, bueno, estábamos viendo el tema de... De subir En las partes donde correr No tiene mucho sentido No se puede Y lo que se puede No vas a avanzar mucho Haciendo un pequeño trekking Como que se ven acá catas Con las... Las manos apoyando las... Rodillas haciendo palanca La trepada asistida Exacto, te ayuda un montón, no? Acá está Ayuda Muchísimo Y Chiara que corre carreras... De distancia más corta Ella corre hoy 12 kilómetros Ella dice, bueno, que para las carreras más cortas Por lo menos para ella no tiene mucho sentido El uso del bastón Sí para las más largas, claramente Más larga es, más lo necesitas Pero en cortas Llevar un... Elemento extra Que vas a usar poco o nada No tiene sentido Y te ayudas con... Con las manos O como... La chica de recién Eventualmente con alguna rama Alguna caña Que encuentras en el camino Hola Colo Nombre, edad y colegio Un saludo para Fernández Goro Vamos Un pueblito que queda A 17 kilómetros de Neuquén capital Primera vez 21k En montaña Ya vas corriendo En montaña Primera vez en todo O sea, sos más de la calle Sí, sí Y cuántos años llevas corriendo Cuántas temporadas Seis meses llevo corriendo Nada, arrancaste ahora Arranqué ahora Qué bueno Qué buen debut, eh Qué bueno, qué bueno Sos de los tantos que empezaron En medio de la pandemia Sabes que mucha gente Hizo un click ahí Dándose cuenta Después de estar encerrados tanto tiempo De la necesidad que tenemos Física y psicológica De movernos Somos naturalmente seres Estamos hechos para el movimiento Sí Y a veces uno con el día a día Con el trabajo Con las preocupaciones Que tiene la cabeza en otro lado No se da cuenta Y hace una vida sedentaria Durante años, décadas No se da cuenta Y esta situación vino A darnos un golpe fuerte De timón Acá Esto así no No es vida Entendí que Hay que mantenerse en movimiento Es un tema físico Nos podemos morir en cualquier momento Así que Es el click Y es un tema físico Correr pero yo creo que Sobre todo es psicológico Es psicológico Es despejarte Es recreativo Es sentirte bien con vos mismo Conocer lugares Senderos Conocer gente Más que nada de la cabeza Y de las piernas, eh Sí, sí, sí Uno siempre asocia enseguida Deporte con músculos Y con movimiento físico Y la cabeza Es la que más agradece ¿Cómo Dani, eh? Mausi, hermana mía Mirá Vamos En la travesía De los cerros Villa Langostura 2021 Vamos, en duplex A dos cámaras Y tal vez te estés preguntando Por qué Yo, ella Y todos los que vienen Adelante y atrás Llevamos casco En esta carrera Es algo que ya te vamos a contar Con Cata Dentro de unos minutos En este video Así que quedate un poco más En esta cobertura Que te vamos a contar Por qué Corremos con casco Si no es una carrera de ciclismo Qué lindo es bajar Pero qué vertiginoso Para los que no Somos de la montaña, ¿no? Por eso siempre hay que entrenar las bajadas Cuando puedas Hay un error muy común Que tenemos los corredores De zonas llanas De ciudades O de llanos Es que cuando tenemos la oportunidad De ir a hacer unas cuestas Ya sea urbanas O una salida a la montaña Es un entrenamiento Intentemos a subir fuerte Y a bajar caminando Y después en la carrera Es al revés En la carrera No subís fuerte Y bajás Trotando, corriendo Si podés Entonces hay que entrenarlo esto Me encontré No, no No sé si no eran ustedes No eran ustedes No eran ustedes Que estaban acá No Había gente del grupo de rescatistas Que estaban justo acá Y nos pusimos a hablar un poquito De la tarea que hacen ellos Con esta carrera Que es concientizar a la gente Acerca de De los cuidados Que tenemos que tener en la montaña ¿Cómo andan? Bien? Arriba Ahí vamos Ahí vamos Momento de emoción de la carrera Si Si Corredoras atrás Y corredoras acá Qué grande Qué bueno La agrupación que hace esta carrera Los organizadores Son Una ONG Que son Los rescatistas de montaña De acá de Villa Langostura Grupo de búsqueda y rescate De zonas adrestes Ahí va De Villa Langostura Hace una tarea Tremenda Voluntaria A pulmón A pulmón Se ponen todos los pies Además de esa cuestión Hay otra que es la principal Que es Que la gente Los corredores Que venimos a la montaña Tomemos conciencia De Las precauciones Los cuidados que tenemos que tener Por eso el casco ¿No? Por eso vamos con el casco puesto Es un símbolo Esa es una de los elementos de seguridad Llevamos en la mochila también obligatoriamente Un botiquín de primeros auxilios Que nos dijeron todos lo que teníamos que tener Y más allá de lo que corramos hoy La idea es que nos llevemos un aprendizaje En esta carrera Y mi parte nuestra de la misión Con Cata también es Volcarle eso Y que ustedes también vean esto ¿No Cata? Yo le dejo todo el colo Me está costando un poco hablar Estoy con el cambio de aire ¿Todavía? Quiero un metro Cinco de galos Esta carrera tiene 12 21 Que es la que hago yo 42 y 60 Y largamos todos separados Y llegarán una hora después Pero bueno Viene rápido Y nos juntamos acá ¿Estás siguiendo los punteros? ¿Vamos? Sí, sí, van adelante Van adelante Vamos ¿Viste Cata? Que no siga frío Tanto para putear contra el frío Vamos, vamos Más o menos Está lindo, está lindo el día Claro, el pronóstico Cata Era desalentador Lluvia torrencial Lluvia torrencial Desde anoche A las 11 de anoche Cosa que no pasó Pero bueno Y no, bueno Hasta acá un día Claro, claro En teoría íbamos a estar En la espera de esta carrera En la espera eterna ¿Viste? Que todo corredor conoce Bajo la lluvia Que es tremendo No pasó Por suerte Más de un cuarto de la carrera Y no está subiendo Vamos, coro Vamos, crack Arriba Estamos con los 8 A tope Ah, los 8 Pará, pero hay 12 y 8 también 12 y 8 también Ah, pero tenía entonces Estamos en la punta de los 8 Vamos, vas puntero La primera vez en mi vida Que estoy hablando Con un puntero Lo que pasa es que salí Una hora antes Por eso Lo agarré Vamos, eh Los 12 Sí Vamos, eh Ahí con los bastones Como decíamos Ecológicos Bastones nativos Vamos, chicos Vamos arriba, eh El año pasado Vamos, vamos Y acá tenemos a la primera Dama de 12 Tricampeón argentina De carreras de montaña Kiara Milena Magneti No lo voy a hacer hablar Porque ya viene muy concentrada Pero solamente Que hago un gesto Fabián, Kiara Vamos, Diego Vamos, Diego Vamos, Diego Vamos, Diego Vamos, vamos Como querés 8 o 12 8 Tranqui Tratando de darle potencia Pero claro Los 8 es otra estrategia de carrera Digamos Sí Menos conservador Sí Por más que uno esté en alguna cuesta No, no hay que ver Las cuestas de Buenos Aires Son cuestitas cortas De 200 metros como largo Y diferentes Esto es otra cosa Pero se disfruta Mucho, me encanta Es lindo Placer, eh Sarna con gusto no pica Totalmente Bien, bien, bien ¿Ya corriste hasta acá? Te sigo, te sigo ¿Corriste hasta acá? No, la primera vez que vengo Empecé en marzo a correr Ah, nada Otro de los Con un par de corredores Que medio como que La pandemia Los invitó a correr Salida Salida, salir ¿Por qué? Soy enfermero Tuve un accidente Laboral en 2003 Mirá Me desperté a Buenos Aires Y un mes después Tuve Casi un año muy largo Sin caminar Uh Mirá Así que bueno Esto Esto es Volver a vivir Esto es sentirse más vivo Que nunca, no? Que bueno Que bueno Se vino de todo Cutra el coche Quedaron solo los dinosaurios Quedaron ahí, no? Sí, sí Venimos el grupo Profeo de Jaron Vamos, vamos Que se puede, eh Vamos arriba Ahí, brazos en las rodillas Arriba, caña Todo vale acá para subir ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Ah, bueno Acaba el vientito, eh Llegó un poquito la lluvia Puesto de abastecimiento Fruta Vamos ahí ¿Todo bien? ¿Ustedes? Bien De la Plata Mirá Un saludo para Elit Rani De la Plata Venga, la primera vez que corre un trail Mirá ¿Los dos? ¿Los dos igual la primera? Sí Qué bueno Sí ¿Y cómo fue la decisión? ¿Por qué se animaron a venir? ¿Costó? Vimos tu video ¿Sí? Vimos tu video Primera carrera de montaña Sí, primera carrera de montaña Y primera carrera absoluta De todo De todo ¿O sea que empezaste hace poco a correr? Sí, hace menos de un mes Mirá que rápido Y bueno, me pegué una calentura con la carrera esta Así que... Me pegué una escribida ¿Y por qué empezaste? ¿Te acordás? Porque fue hace poquito Así que te vas a acordar seguro Empecé a cerrar todo Y dije, che, no me voy a quedar encerrado en casa Claro Claro Vamos a hacer un poco de deporte Exactamente Así que... ¿Y antes jugabas futbol o algo de eso seguro, no? Corro en karting Ah, bueno, mirá ¿Seguís corriendo en karting? Sí, bueno, está todo parado y... Pero te va a venir bien después Vos sabés que... No sé puntualmente de karting Pero lo que es automovilismo general Deporte de motor Los grandes pilotos de Fórmula 1 Alonso, por ejemplo Hacen mucho running Ciclismo El estado físico es fundamental Más el aeróbico Claro Juega mucho la cabeza Claro, claro El tema de la cabeza es muy... No zafarte Como ser conservador, ser parejo Claro, exacto Es muy parecido Tiene muchas semejanzas Si, si, si Si, si, si Si, si, si Si, si, si Si, si Si, si Es el famoso entrenamiento cruzado, viste Hacen un poco de acá para que después de... Cuando toque volver al karting vas a estar mucho mejor Tal cual Y mientras tanto te entretenes Si Con esta vista tremenda Mira, mira 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 Con mi esposa fuimos a correr La Patagonia rara Ajá Ahora 100 millas Este año, ahora hace poquito en abril Hace poquito en abril El 9 y 10 de abril Ajá Yo las 100 millas Y ella corría los 70 kilómetros Ajá Yo me quedé en los 130 porque no me dio el cuerpo Y este Y ella terminó bien sus 70 kilómetros Mirá El problema es que Una amiga Venía a correr 21 Y le dijo Vamos a correr Y yo Hace 39 años Cometí el error de decir que si Y lo sigo cometiendo Si Le dije Y acá estoy sufriendo nada Que va a hacer Que va a hacer Y esto que ven acá Es arena volcánica Todo esto ven Toda arena Arenilla Que hace que No sea fácil Uno no sabe con lo que se va a encontrar En la montaña Y tiene que estar preparado Para Para Diferentes situaciones ¿Cómo venís? ¿Bien? ¿Suro? Vamos, papá Ahí va la altitud Pura altitud Vamos Vamos Muy tranqui Vamos, arriba Fuerza, fuerza Vamos, vamos Estuvimos, bueno Empezó más tarde Por el clímax Pero viene ayudado O sea, viene bastante bien ¿No? Muchísimo O sea, dentro de lo que se esperaba Estamos Sí, sí, sí Ahora se está alargando Pero Vamos, eh Dale de ojo Del mismo equipo de entrenamiento Han venido muchos de allá Ya cruzamos varios, eh ¿No? Sí, acá es como 25 Mirá que bueno Que bueno Allá vamos Arriba Último piso Y llegamos a La terraza A la azotea Que hice a la costura A la cima del Cerro Vallo Dura, eh Roca Roca Reionero Vamos 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 Rendir un pequeño homenaje A Raúl Mirá, ahí les vamos a contar un poquito de historia Raúl Leygueta Que es una persona que falleció hace poquito Trabajando acá haciendo tareas de mantenimiento Una antena creo que fue el tema acá Tuve un accidente También esta carrera la hacen un poco en homenaje a él Así que por eso llegamos acá a la cima Y no podíamos dejar de rendir un pequeño homenaje, ¿no? A Raúl A Raúl Y en nombre de Raúl A toda la gente Que Que Generalmente da la vida Por Por el resto de De las personas que quieren disfrutar de la montaña Así que bueno Ahí está Era uno de los Los rescatistas Habiendo acá Del grupo de Que organiza la carrera Así que bueno Raúl Cumplimos con Con esta parte, ¿no? Ahora seguimos Capocolo Vamos Estas bajadas son lo más lindo que hay, ¿eh? Bajadas del camino Que nos dejan correr No, no conocí acá abajo Bueno, pero la geografía es la misma El terreno es el mismo El clima es el mismo Ustedes No les sorprende, digamos Nada, ya están preparados Para esto Es mi primer fail de montaña Mirá Mirá Y siendo de Bariloche, ¿no? Nunca había llamado ¿Te puedo contar algo? Claro Yo tengo vértigo Mucho Y ahora nada ¿O sí? ¿Lo sufriste hoy? Ahora me propuse de hacer todos mis miedos Pero pasaste la parte más vertiginosa, digamos ¿Y no lo sufriste o sí? Le miré las zapatillas a la chica que venía delante Viste bueno Vamos adelante Es la forma de superarlo Entendiendo Entendiendo que nada Que no pasa nada Exacto Y a poquito nos están acercando los miedos Y que Dificios no se pueden ver Exacto Animándose Exacto Y a poco Ahí va Ahí va Ahora se largó, ¿eh? Ahora sí que se viene la lluvia Pero como estamos ya todos entrados en calor La verdad que no se siente, se disfruta Miren ese cartel El raizal ha comenzado Se viene, se viene Van a ver lo que es este De bosque encantado Auténtico bosque encantado Acá en el Cerro Vallo Bosque de Árboles nativos Si mal no recuerda Lenga y el Coihue Que son los Árboles Típicos de acá ¿No? ¿Se han visto que vienen acá? Kilómetro 12 de la carrera Ya saben Momento De glorioso meo en la montaña Que todo corredor conoce Que todo corredor disfruta Y todo corredor Agradece ¡Ay, qué lindo! Un placer de la montaña Un placer de las carreras de trek Acá no hay baño Acá es naturaleza pura Es así Ah, qué bajadita Más Más Adrenalinica No pude lavar nada Porque si lavar me mataba Ah ¿Cómo andan? Todo bien ¿Por acá? Sí ¿Hacia Raizal 3 o no? Vamos ¿Cómo van chicas? Todo bien ¿Cómo bajaron? Muy bien Lindo, lindo Raizal ¿No? Lindo, lindo Raizal ¿No? Mojadito Espectacular A ver cuando va a subir Vamos Pero ahora vamos a grabar un poquito Vengan que Les muestro como es el Raizal en su vida Que ahí me va a dejar un poquito más Es lo que son estos árboles Bueno Esto sí que Tiene En la energía de estas cosas que Siempre digo no soy de No creo mucho en las cosas místicas Pero en estos lugares las crees Empezás a creerlas Porque La energía que tiene estos lugares es increíble Me pedido Es muy poco celo creyente en estas cosas y Y acá Acá te da vuelta ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien ¿Cansada? Cansada Bueno, tranqui, tranqui Ya falta un poquito Último tramo Sí, último tramo Terreno técnico Y vas a ver por qué se llama Raizal ¿No? Es bien, bien técnico No solamente Tiene un desnivel importante Sino que además Hay muchas dificultades en el piso Tiene mucho de esto en la carrera ¿La pampa? ¿La pampa de Santa Rosa? El 25 al Macho Ahí va, ahí va Hemos pasado por ahí Hizo la ruta Otoño En su esencia Estamos aquí en esta parte del planeta En medio del otoño y vieron lo que hiciste Miren Miren esto ¡Ah! Que belleza, eh Que lugar donde estraje Mirallada Uff Que colores Esto sí que es La naturaleza En su estado puro, eh Se armó el lo de Azal acá en la bajadita Es lo que decía esto Estamos en la tercera parte del Raizal En la última bajada Y la vara acá es complicado ¿Cómo vienen? ¿Cuántas caídas se van? Un saludo Un saludo Un saludo Compramos varias hectáreas Mira, ahí vamos ¡Epa! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Última parte ¡Vamos! 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 Último tramo Último kilómetro de esta carrera Y ya saben lo que les voy a decir Así que No queda otra Esto es así Es el deseo de siempre De que, bueno, de alguna forma Virtual, simbólica Como quieran llamarla Pero que ustedes Desde ese lado de la pantalla Del teléfono móvil De la tablet Del Smart TV De la computadora De lo que sea Hayan vivido también Y hayan corrido Por sobre todo Esta carrera Esta travesía De los cerros Con nosotros Y ya saben Que si así fue Para mí Es misión Mega cumplida ¡Vamos! 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 Ahí vamos, eh Vamos Ahí va Se termina Se termina ¡Vamos! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos! 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 Gracias, gracias.